El presidente de la Corte Nacional de Justicia y representante de la Función Judicial del Ecuador, Dr. Iván Saquicela Rodas, presentó este 18 de agosto de 2021 ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional sus observaciones en relación al proyecto del Código Orgánico de Seguridad del Estado. En su intervención, el titular de este alto tribunal realizó observaciones técnicas respecto del contenido plasmado en el proyecto, destacando principalmente las imprecisiones en la redacción e intitulación de los principios que regirán la labor de seguridad del Estado, sobre todo en lo referente a la autoprotección, descentralización subsidiaria, prevalencia y prevención. El artículo 8 tiene cinco órganos, el órgano directivo, el órgano asesor, el órgano de apoyo, el órgano de coordinación y los órganos ejecutores. Nos parece que está una estructura muy amplia, con superposición de funciones, conforme van a explicar los compañeros, en donde se superponen las atribuciones de un órgano con otro. Exceso lejos de hacerle un sistema de reiterar, eficiente, fluya, puede traer complicaciones, incluso vemos algunos órganos innecesarios. Hay una propuesta en el sentido de que la Fiscalía o la Fiscal General del Estado, también sea miembro, por ahora no lo es, del COSEPE. En lo personal, a nosotros nos parece adecuado, porque si bien es cierto que la función judicial está compuesta por varios órganos, la Corte Nacional, quien habla como presidente, que es el representante de la Constitución Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, pero la Fiscalía General del Estado tiene atribuciones importantes en la investigación de los delitos, la investigación preprocesal y procesal penal, de conformidad con lo que preceptó el artículo 195 de la Constitución del Ecuador. Por lo tanto, nos parece que esas atribuciones son muy pertinentes para que sea parte del COSEPE. A la comparecencia asistieron también los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, Dr. Adrián Rojas, Dr. Felipe Córdoba y Dr. Walter Macías, quienes expusieron sus aportes en derecho frente al proyecto. De esta forma, la Corte Nacional de Justicia, en coordinación con el Poder Legislativo, contribuye desde sus competencias a la construcción de normativa, reiterando su compromiso de trabajar por la justicia y la tutela judicial efectiva de todas y todos. Corte Nacional de Justicia del Ecuador